Chicos, buenos días, ¿cómo están? Me imagino que amanecieron muy bien, felices y contentos como todos los días, ¿no es cierto? Hay que siempre estar felices y contentos cuando uno va a comenzar a estudiar, a aprender algo, siempre hay que estar muy buen, muy buen, muy buen de salud, muy buen de ánimo, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener ánimo, alegría a poder aprender algo nuevo. Muy bien, chicos, antes de entrar en este tema, chicos, vamos a orar a papito Jehová como todos los días, ¿ya? Padre Jehová, en este día, Señor, yo te quiero dar gracias, papito lindo, porque me diste un día más de vida para poder estar al lado de mi familia. Gracias, Señor, porque no me haces faltar, Señor, un pan en la mesa, Señor. Gracias, Padre mío, por entregarme salud, bienestar, Señor. Bendice a mi padre, a mi madre, a mis abuelitos, a mi familia, Señor, que necesitan, Señor, de tu bendición, para que puedan ellos seguir, Señor, trabajando, luchando día a día por la familia. Gracias, porque tú derramas, Señor, tus bendiciones sobre todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amores, chicos, el curso de hoy es álgebra. Álgebra, el tema es ecuaciones de la forma A sobre X sobre A igual a B. Chicos, la vez pasada, ¿se acuerdan que nosotros hemos aprendido ya la otra forma de la ecuación? ¿Se acuerdan, chicos? Nosotros hemos aprendido esta forma, ¿se acuerdan? Miren aquí, la ecuación es AX igual a B. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando pasaba este primer miembro, que era multiplicación, ¿se acuerdan? Pasaba a dividir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan así? Miren, esta multiplicación, que era 2X igual a 6, pasaba, este primer miembro pasaba aquí a dividir. ¿Se acuerdan, chicos? ¿No es cierto? Era X, poníamos aquí el X igual a 6 y el número 2 del primer miembro pasaba a dividir. Entonces decíamos aquí, ¿cuánto es 6 entre 2? ¿No es cierto? Poníamos ahí y decíamos, ¿2 por cuánto me da 6? ¿2 por cuánto me da 6? 2 por 3. Entonces poníamos aquí, ¿X igual a 3? ¿Ya? Entonces, ahora miren de esta forma, ¿ve? Nosotros hemos hecho este ejercicio, ¿se acuerdan, chicos? Chicos, solamente estamos recordando, mis amores, cuando nosotros hicimos de esta forma. Aquí, mira. No, aquí y acá. Acá hay un problema. 2X igual a 8 y aquí bajamos el X igual. Este de aquí, este 2 pasaba a dividir, ya no multiplicas, ¿no? A dividir y decíamos 8 entre 2. 8 entre 2 y la respuesta era X igual a 4. Ahora vamos a aprender de la otra forma. Miren, chicos. Vamos a aprender así. Ahora es al contrario, ya no es multiplicando, es dividiendo. Acá decimos X entre 2 o sobre 2 entre 2 igual a 5. Ahora, este de aquí que es dividiendo, chicos, este vamos a pasar a multiplicar. Al contrario, dice acá, lo contrario de dividir, que está acá, dividir, es multiplicar. Ya, chicos, miren, ¿ah? X sobre 2 o entre 2 igual a 5 va a pasar de esta manera. Como está indicando la flechita, lo que está dividiendo entre 2 va a pasar a multiplicar. Este puntito que ustedes ven acá, chicos, es por, ya, va a multiplicar. Entonces, sería 5X igual a 5. Esto pasa aquí a multiplicar, así. Entonces, decimos 5 por 2, 10. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Entonces, paso a multiplicar, ya, chicos. O también decimos de lo contrario, como hemos hecho anteriormente, 10 entre 2 igual a 5. ¿Ves, chicos? Si pasamos a dividir, en este caso vamos a multiplicar 5 por 2, 10. Vamos a hacer más ejercicios para que ustedes puedan entender, ¿ya? Completa la expresión y luego resuelve. Miren, chicos. Dice acá, X entre 6 igual a 5. Vamos a pasar nosotros aquí a, como hemos dicho, a multiplicar, ¿ya? Vamos a colocar acá, chicos, X igual a 5. Este de aquí, del segundo miembro, pues nos ponemos como primer miembro, acá. X igual a 5. Y ponemos este puntito que significa multiplicar, ¿ya? Por cuánto, este que está aquí abajo, chicos, va a pasar aquí al lado, multiplicar. Y decimos entonces, X igual, 5 por 6, 30. Esa es la respuesta. Vamos a ver, chicos, acá. A ver, aquí. Acá hay otro problema, miren. X sobre o entre 8 igual a 9. Pasamos aquí, chicos, decimos, X igual, este primer miembro que está acá, este acá va a cambiar, va a pasar a un segundo miembro como multiplicando. Vamos a colocar este de acá, segundo miembro, que es X igual a 9 por 8, por este, ¿ya? Y decimos aquí, X igual a 9 por 8, 72. Simplemente así, nada más. Aquí, el último. A ver, X entre 7 igual a 3. Colocamos aquí, X igual a este número, igual a 3 por el número que está aquí abajo, por 7. Y multiplicamos 3 por 7, 21. ¿Ves qué fácil, chicos? Entonces, vamos a pasar ahora, para reforzar este tema, vamos a pasar con nuestra guía, mis amores. Busquen en su guía, por favor, donde dice resolución de ecuaciones de la forma de aquí, como están viendo ustedes. Vamos a ver eso. Yo lo tengo aquí en esta página, pero quizás ustedes lo tengan con otro número, mis amores, ¿ya? A veces pasa eso. Bueno, aquí, mira, número 2. Completa la expresión y luego resuelve, ¿ya? Vamos a pasar aquí. Esto dice, pasa a 3. Nada más. Es lo que quiere ahí. Pero ustedes saben que aquí dice resuelve. Entonces, vamos acá. Acá hay un puntito. Ya lo voy a negar un poco más. Entonces, decimos, ya pasó. Mira, X entre 3 igual a 4. Y aquí ya pasó la expresión. Dice, ahora, X igual a 4 por 3. Entonces, decimos, X igual a 4 por 3. ¿Cuánto es? 12. Muy bien. Aquí, esta expresión va a pasar aquí a multiplicar. ¿Ven un puntito ahí? Esta va a multiplicar. Este 2 va a pasar aquí. Y decimos, X igual a 6 por 2, 12. Ahora aquí. Esto va a pasar aquí a multiplicar. Y decimos, X igual a 7 por 2, K, 12. Muy bien, chicos. Vamos a seguir avanzando en la siguiente página. Ya, muy bien. Aquí. ¿Qué dice acá? Mire, chicos. Aquí está la expresión de esta manera. X entre 3 igual a 4. Aquí ya cambió. X igual a 4 por este número que está acá, por 3. ¿No es cierto? Y acá está. 3 por 4, 12. Bueno, ponemos de esta manera. Ya. Aquí. Aquí ya yo lo pasé. 10 por este número, por 2. ¿Cuánto es 10 por 2? 20. Aquí. 9 por 3. ¿Cuánto es 9 por 3? 27. Muy bien. Ahora, ¿qué seguimos acá? A ver. En esta expresión aquí, lo que está dividiendo X entre 3 igual a 11 pasa X igual a 11. Este número se coloca primero. De ahí se multiplica que está el puntito. Ustedes lo pueden agregar un poco más. Y este número pasa de dividir, pasa a multiplicar. ¿Ya? 11 por 3. ¿Cuánto es? 33. Muy bien. Seguimos acá. Ya. Este, como ustedes saben, pasa aquí a este segundo miembro y pasa multiplicando. 2 por 9 o 9 por 2, que es lo mismo. 18. Igual acá. 10. Pasa este de aquí a multiplicar. Vamos a ver el puntito negro más oscurito. A ver. Ahí. 10 por 3, 30. 3 veces 10, 30. El triple de 10 también 30. Bueno. Aquí. Este pasa aquí multiplicando. 3 por... 13 por 3. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. También así se puede multiplicar, chicos. Y bueno, chicos. Llegamos a la siguiente página donde dice miscelánea de ejercicios de las ecuaciones. De la forma que ya hemos aprendido anteriormente, que es de multiplicar, pasa dividiendo y dividiendo, pasa multiplicando. Vamos a ver, chicos. Yo les voy a dar esta parte. Ustedes hacen la última hoja solita para que puedan reforzar lo que ya han aprendido. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá. Miren, chicos. Este es de la forma anterior. ¿Se acuerdan, chicos? No. De esta forma. No sé que hemos aprendido ahorita, ¿no? A ver. Este de dividir, pasa, multiplicar. Lo que hemos aprendido ahorita. Muy bien. Entonces decimos X entre 3 igual a 13. Pasa de esta manera. X igual, este miembro, segundo miembro, pasa como primer miembro. X igual a 13 por el número que está acá. Dividiendo pasa multiplicando. Ya hemos visto esto ya. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Listo. Ahora, este de la forma anterior que hemos aprendido en la anterior clase. Este multiplicando va a pasar a dividir. Mira, decimos así. Este primer miembro, que era multiplicación 2 por, pasa, multiplicando. Ustedes saben, cruza los números. 14 entre 2. Pasa a dividir. Y decimos así. Bueno, vamos a lo que dice en el libro, ¿ya? Repartir 14 entre 4 grupos entre 2, lo que dice acá. Pero la respuesta de este ejercicio que está aquí es X igual a 14 entre 2, ¿cuánto es? A 7. Y si ustedes no quieren dividir un costadito así de esta manera, como he visto que algunos hacen así, 14 entre 2, más fácil es decir, 2 por cuánto me da 14? Entonces, 2 por 7 es la respuesta. O también, si quieren hacer de esta manera, también, 2 por 7 igual a 14, no me sobra nada. Entonces, la respuesta es 7, ¿ya? Acá está. O 2 por cuánto me das 14. 2 por 7 es la respuesta. Bueno, chicos. Y aquí, ya ustedes saben, esto pasa a multiplicar. Bueno, este es multiplicación, este puntito por 4, ¿ya? ¿Cuánto es 6 por 4? 24 es la respuesta. Muy bien, chicos. Después de eso, ustedes ya tienen acá, mis amores, una hojita para que puedan resolver. A ver, les voy a ayudar esta partecita de acá, este uno más. Dice, de esta división, ¿ya? X entre 4 igual a 3 pasa, X igual a 3 por, está el puntito, por 4. Este número que está acá, 3 por 4, ¿cuánto es? 12, ¿ya? Y ahora, este de acá es multiplicación. Va a pasar a dividir el número 2, pasó. Decimos, 22 entre cuántos grupos, entre dos grupos que es este de acá, entre, se divide. Eso es que la división en este es exacta, ¿no? Y decimos, X igual, 2 por cuánto me da 22? 2 por 11, ¿ya? 2 por 11. Muy bueno, chicos. Ustedes van a resolver solamente estos ejercicios que están acá, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, chomis, amores. Espero que hayan entendido. De aquí, como está acá, de multiplicación, pasa a dividir, ¿ya? Y de división, que está acá, estas raícas, entre, ¿ya? Entre división, pasa y este puntito es multiplicación. Pasa, multiplicar. Chomis, amores, que Dios los bendiga. ¡Gracias! Gracias.